Hola que tal, Henry los saluda y estamos en The Island, parte número, parte número, parte coño, parte número coño no me acuerdo, no me acuerdo, parte número acuerdo Bueno, he estado buscando durante horas, durante días, la manera de como encontrar para subir por esas escaleras Y he llegado a la conclusión de que ni puta idea, porque de verdad no se, de verdad ni idea, ni idea Así que, me he tenido, he tenido que improvisar y buscar una manera de algo innovadora, no se como podría decirlo, de subir por acá Así que, opté por poner este carro aquí y subirme desde el techo del carro, desde el capó y por acá y subir hasta la ventana hasta llegar hasta acá Porque de verdad no conseguí ninguna manera de como subir las escaleras sin morir, porque pienso que si me electrocuto ahí moriré, supongo Y todavía estoy guimito, así que, quiero seguir así Bueno, ve, por lo que vemos, hemos subido hasta aquí Y aquí hay un gigante coño de madre que quiero matar Así que ven acá tú, agarramos este bidón por aquí Agarramos el bidón Se lo lanzamos, toma Tómenlo, sé eso Le lanzamos el bate también Lanzamos con el martillito de juguete Parece que se murió Y listo Lo hemos matado y hemos subido el nivel ¡Perfecto! No sale Ok Nos agarramos identificación personal Ese es otro mato Vamos Ok Agarramos dinero de la cartera Y me imagino que abajo debe haber los otros Mis vidas energéticas que nos faltan Listo Ok Perfecto Mira, aquí está Haremos aquí Ver que hay Coño, adentro hay otro mato Agarramos todos los instrumentos que hay aquí Dólares Y más dólares No, aquí no hay nada Tampoco Ok, bueno Nos toca entonces Abrir esta puerta Y con mucho cariño Entrar y destruir todo lo que hay adentro Así que vamos a ver Que si corremos con suerte Ah, no parece que no hay nada No, no Uf, menos mal Ok Agarramos todos los que hay por aquí El dinero Las bebidas energizantes Muchas cajas de sugo Perfecto Entonces el coño de madre debe estar afuera Entonces Ok Vamos a ver si Ah, si está ahí Bueno Yo no me paro a veces Así que me voy a agarrar Las bebidas Y la vamos a meter en el coche Y nos largamos de esta mierda Porque ya estoy destinado a estar aquí La otra bebida la puse en este coche Porque El otro lo utilicé de De ¿Cómo decirlo? De escalera portátil Listo Nos falta otro más, ¿verdad? Sí Pero vamos a agarrar lo que nos falta ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí, perfecto Vamos para allá A ver, todavía no viene Listo Por acá Nos falta solamente Una caja de jugos Como si con jugos fueran a sobrevivir Bueno Es que es un videojuego ¿Qué podría esperar? Ok, perfecto Y listo Ya hemos agarrado los cuatro Las cuatro bebidas Los cuatro juguitos De los cuatro jugos potesitos de naranja ¡Perfecto! Bien Bueno Supongo que Ya con esto basta y sobra Y nos tendremos que ir De nuevo al centro médico Bueno A eso Donde estaba De esta cinnamon Sí Muy bien Vamos por aquí Y subimos Si le gustan los videos De Dead Island No se olviden De compartirlo Con tus amigos Eso me ayudaría mucho Ta-tan Ta-tan Ah Chiste malo Bueno Después Ahora vamos corriendo Toda mecha Hacia Tommy Al llegar a los juguitos No se vayan a morir De ser Dos pequeños sobrevivientes Coño Coño Casi caigo en el barranco Como idiota Listo Y ahí está Se vamos por aquí Coño No veo Coño Ahí está Listo Mierda El cara está volviendo a soltar un pequeño humo negro de extraña procedencia Tengo punto de habilidades poner el pulso ahí para gastarlos Entonces, como vimos, vamos a utilizarlo en supervivencia Probabilidad de recuperar la resistencia, un 30% Perfecto Y se me desbloquearon estas tres Y con los de acá Continuamos Esto por aquí Y con su pequeño atajo y vamos por acá, listo Ya casi llegamos al punto de reunión Perfecto Bien, coño Andamos por aquí Bueno, amigas y amigos, se ha terminado la misión Que bien Caramba Al fin He terminado Bueno Ok Presionamos el coche por aquí De una manera tranquila y pacífica Ah, aquí van Ah, aquí van Coño, tanta carrera de Panamá pone dos jugos Yo pensé que tenía que llevarme los cuatro Bueno, hay que Listo por acá Listo por acá Perfecto Habla con Cinnamon Bueno, vamos a primero reparar las herramientas Listo Listo Perfecto Yo creo que me pueden dar otro con Telmotor, ¿cierto? Sí Vamos a ver si me puedo dar otro No Pero no tenemos todo Bueno Sabes Hay una mejor manera de matar esas cosas Perfecto Vamos a ir por aquí Y... Ok Gracias, amigo Estaba perdiendo la esperanza Es solo lo que esperaba Dinero 379 Gracias Misión completa La búsqueda del tesoro Nacido salvaje Ok ¿Qué tenemos aquí? Un tesoro circular Máser electrónica Bueno, vamos a ver qué misión nos ofrece He intentado cualquier frecuencia que puedo Y nada, amigo Silencio No hay tracer de ese hombre Que dijo que podía ayudarnos Dominic está tratando de aumentar el transmite Pero quién sabe cuánto tiempo eso va a llevar A la ciudad Coño, si esto está jodido de zombi, ¿cómo será allá? Ayúdase una amiga otra vez Dificulta, muy difícil, diamantes Supongo que tendré que ir a la ciudad Mmm... Bueno, vamos a hacer algo Vamos a dejar este video hasta aquí Para completar todas las misiones secundarias De por acá De la misión de la isla Y después terminaremos esta misión En el próximo video Porque ya nos tendríamos que ir a la ciudad Si no me equivoco Y sería más fastidioso Rezar de la ciudad hasta aquí otra vez Y bueno Entonces, vamos a hacer algo No No La gente está hungry Sí, yo lo sé Pero déjame primero culminar las misiones secundarias Y luego voy por ti Así que bueno amigos Esto fue todo por hoy Si les gustó el video No olvides De compartirlo en las redes sociales Como se les digo Cada cinco minutos Y estoy Parezco un disquito rayado Eh... Dale su like Su favorito Y bueno Les agradezco también un millón Por ver el video Porque De repente No todos ¿Cómo puedo decirlo? De repente No a todos les gusta el video A unos y otros, ¿no? He recibido tanto críticas negativas Como positivas Y eso Lo agradezco de verdad Porque Porque me ayudan a mí también Me ayudan Me ayudan mucho Bueno amigos Un placer Haber compartido con ustedes hoy Y ya nos veremos hasta la próxima Cuídense mucho Chao Hasta luego Chao Chao